bienvenido mi gente a otra entrega más de fluyendo entre panas como siempre trayéndole unos temas bien ocurrentes lo mejor es lo mejor es y como ustedes saben que ya es de costumbre los temas raros son de len los temas raros el tema el tema real el tema casi cumplo años así que te gusta no sé para venderlo más para adelante esas no son las pistas de blue como que para venderlo más para adelante yo no sé para venderlo más para oye el tema el tema dale len yo tengo una pregunta varias preguntas si quiero que ustedes me ayuden a entender todavía existen los chiperos eso nunca va a dejar de existir todavía existe el internet por paquetito ya eso deben de ponerlo gratis eso debería ser gratis la humanidad gratis ya tiene internet llamada y texto gratis porque yo lo que yo pienso es que eso debería tallar como en el aire en el aire en la radiofrecuencia me entiende si yo no estoy muy equivocado la radiofrecuencia funcionan rebotan las señales rebotan de torres por eso es que hay torres a veces como de radiales en un campo en una montaña porque las frecuencias rebotan de una torre así que te llegan como la llamada así que se transmite exactamente el internet debería ser así mismo pero gratis como la llamada de los mensajes de texto aquí en eeuu ya no hay de que un plan de que para tu llamada de que un plan de texto o si no en plan de que texto y eso no 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 aquí tú compras el celular ya tiene llamada y mensaje ahí hasta que sí es lo que yo lo que yo creo sí yo me imagino que no creo que ya di que exista di que de data di que ok compré tanto giga o si me paso de aquí ya tienen que cobrar pero no creo que sea la internet no aquí sí hay ellos tienen hay paquetes que se te acaban como tú tienes 20 gigas al mes y se te acaba entonces ya no se te acaba el celular pero va a correr a 500 kilobytes en kilobytes la vaina es que todavía ahora mismo se supone que todas esas torres están pagando y los satélites toda la vaina que hay esa mierda pero el impuesto lo impuesto lo damos ahí no como así no yo digo y yo digo está bien que te cobren un un como un un monto un monto redondo por por usar exacto por el derecho por el uso todo si por estar en la tú sabes las radiofrecuencias en la frecuencia exacto pero no di que es mensual que tú tienes que pagar para para tú poder usar no 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 di que un paquetico nadie anda en celulares todo el mundo va a pagar 20 dólares para poder estar dentro de la dentro de la radiofrecuencia para usar el internet pero en esa misma línea no dejaría de existir la llamada de voz y los mensajes de texto que los mini mensajes que todo sea por internet no imposible no no o sea yo no 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 yo no creo porque hay que seguir usando porque si para darte un celular te lo estamos poniendo ya con internet open la llamada sobre internet y los mensajes por internet también oh ya tú sabes que hay dos hay una vaina que por internet y uno que por normal sí que tú puedes quitar el baile y tú tienes una llamada normal pero si ya todo está en internet las llamadas de whatsapp son por internet las llamadas de whatsapp son por la de facetime la de zoom todo eso son por internet las normales yo digo las normales digo te ha llamado el tientique y yo cuándo deja tu mensaje después del texto quien tenga señal llama por whatsapp porque usa internet no porque yo o sea internet claro pero lo que te digo es yo estoy pagando por eso no es que sea de internet por eso pero o sea de whatsapp usa la señal de mi teléfono no no si tu celular si tu celular normalmente para el internet se pone lte si nota lte tú no tienes internet en tu celular pero si tienes señal de de llamada tú no puedes usar whatsapp para llamar ok no sabía que whatsapp era así si porque el whatsapp como el whatsapp sube con el internet se queda lowering y tú no puedes llamar oh pero hay una mafia entonces ahí una mafia pero que en todos lados tú tienes internet y wifi y vainita muy raro tu llamada y que no en todos lados no tú sabes que como esa vaina va a control también porque a veces yo llamo a mami por whatsapp y ella no se puede mover por un lugar porque se le cae se corta te voy a llamar directo para no joder con eso coño que es internet de allá de un megabyte por segundo es una vuelta llámame de normal están atareados está en un lío venimos con la otra pregunta entonces los carros no no antes de los carros con ese que vamos a cerrar los cines hasta cuando no se vaya que viene una buena de los carros los cines mi gente los cines hasta cuando los cines pero que hasta cuando que tú quieres que que los quiten quiten esa vuelta ya bueno se demostró ahora mismo que con la pandemia yo diría que yo estaba escuchando que iban a poner como una película hoy al mes tú la vas a poder ver streaming pagando o sea no dije que estás estrenándose en el cine eso fue lo que escuché en el cine se se estrenó esta semana va a durar tres semanas en el cine y después de ahí la quitan para que tú la veas en stream para que tú no tengas que ir para allá por lo del COVID realmente no solo por lo del COVID exacto entonces se te puede demostrar entonces que lo que están haciendo de que tres semanas después pongan lo del principio y cobren cobren el streaming el streaming claro porque es como para un pay per view me entiendes o sea yo pago la película salió mañana sale yo la quiero ver ¿cuánto costó en la taquilla? 8 pesos 10 pesos págala y ya y la ve la verdad que tú quieras ¿quién es? ¿Steven Epilver no ha quedado de hacer películas? sí el director Steven para tú pero él no es el dueño de los cines te van a piratear la vuelta deja tu cotorra ¿cómo que la piratean? nadie anda en esa de que espera tres semanas para ver la película nadie anda en esa todo el mundo ya la tiene evítate la piratería mándale streaming se juntan 16 en una casa pagan 10 pero ya hay 10 por lo menos pero tú también sabes que hay un hay una empresa que es la del cine que está atacando ahí porque no quiere beberse dolias hay muchos millones que hay pero también es el lío la que tú dices de la piratería yo pagué 10 por la película pero el que no la no la ha pagado porque no la ha visto ¿verdad? yo la puedo piratería ahí mismo la grabo entonces ya ahí yo la puedo vender más para adelante a 5 a 4 a 3 hay mucho escape tú pagas Netflix sí tú pagas Netflix y yo pago Netflix y yo puedo ir a la casa de ayer a grabarlo pero yo no estamos en eso tampoco porque vamos a tener eso todos los días es un estreno pero es que sí no tú no pero un hacker por ahí un loco porque yo no estoy pagando yo no estoy pagando bueno mangamos tenemos dos hay un loco yo no estoy pagando yo no estoy pagando el cine un monto mensual de que pagué 10 dólares mensual y veo todo lo que yo quiera que en ese mes streaming que salió nuevo en el cine que salió una aplicación así para los cines y la quitan después sí la quitaron que tú pagabas y que todo lo que tú quieras en el mes como un club y tú ibas ya al cine duró como un mes de verdad ahora había que ir al cine pero que ir al cine Netflix ya la gente no está viendo películas en cine casi es difícil es difícil porque es que duran una semana para actualizar la vuelta y para tú ir para allá una palomita un refresco de que a 25 pesos fácil 60, 80 pesos 80 es una cinta romántica eso vale una teta oh ajá ah pero un sobón ah pero no la gente no anda en esa ya vamos a la última entonces la otra hasta cuando los carros con gasolina como así los carros con gasolina un carro usando gasolina hasta siempre hasta mil años nunca van a desaparecer desaparecer del todo que deje la producción ya no se van a hacer más carros de gasolina nadie ninguna compañía va a hacer carros de gasolina nadie nada más para decir que va en especial de lujo va en alujo que fue que él se metió hoy eso puede llegar di él oh si si en cuantos años no no yo no sé pero puede llegar porque para allá que vamos para allá que vamos 100 años va en eléctrica que desaparezca el carro de gasolina va en eléctrica todo eléctrico todo eléctrico en los años de los supersónicos no no porque los supersónicos volaban ajá ajá cuantos años entonces pero ya de aquí a 100 años que no tengo un carro eléctrico no está montado es otra cosa porque mira las bicicletas son eléctricas los scooters son eléctricos el transporte público lo van a poner eléctrico ya hay carro eléctrico la patana la patana eléctrica ajá entonces y van a dejar de hacer producción de gasolina yo lo que estoy seguro dañando el medio ambiente Adiel piensa de por dios pero cuantos años tienen en eso entregate pues entonces llegó lo nuevo llegó la tecnología ahora llegó Elon Musk llegó Elon Musk papá Elon Musk mil años le falta eso no se equivoquen el padrino de este para que quizás pase está aquí en Elon Musk allá abajo mil años faltan para que quizás pase eso ¿cómo es? no 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 Adiel pero yo estoy seguro que mira pronto pronto para mí perdón para mí una marca de carro va a cambiar todo a todo a eléctrico a eléctrico o sea pronto digo ya sean 40 50 años fácil una marca viene ya bueno de aquí para adelante se va a hacer nada más carro eléctrico el que mi marca ponte que sea la Kia ponte que sea Honda lo que sea lo que está ahí para atrás guárdalo bien porque se quedaron con los gasolinas los que tienen gasolina nada más ahora tú quieres un carro nuevo de ahora para adelante del 2005 qué sé yo de la marca 2060 2070 para allá bueno 2070 para allá no sé ya tenemos todos estos modelos nuevos que están aquí compren lo eléctrico de la marca Kia no yo digo una marca yo estoy ahí sí eso sí yo estoy con el Rick pero que se pare la producción de gasolina de carro de gasolina que todo va a ser eléctrico bueno ese es un punto y ahí tú vas a ver que si esa empresa viene con una tecnología bacana de que da resultados las otras que van a hacer van a mirar también y van a tratar están locos ustedes están los moos confíen y los moos yo creo que es porque el monopolio que hay con la gasolina y con el petróleo di que no puede no frena eso hay mucho hackear lo frena hay demasiado interés hay una hay una hay una compañía en la que se en la cual gira el mundo que hace falta que cambie eso primero para después entonces venir con que todo sea eléctrico porque no nada más gasolina con eso también el petróleo también funciona para muchas cosas no nada más gasolina para muchas cosas entonces pero cuál es el fuerte va a ser bueno pero ya van a buscar se inventan otra cosa ahora después para que para después que esos carros hagan algo tienen que tener gasolina con alguna vamos a decir un químico eso es su opinión esa es la mía eso no no son 100 años que faltan ni 200 faltan más de 1000 años no no tanto esa es mi opinión usted que lo está viendo ahora 100 años después que está dejen los comentarios los nietos de nosotros ya diablo ay coño no pues ya ey ponme tan mano entonces dejen su comentario den like suscríbanse y compartan la vaina ya ya